Bienvenidos a Versatilesports, Lucas Vázquez tendrá dos semanas de baja luego de que el Real Madrid confirmara una lesión muscular sufrida durante el último entrenamiento antes del partido del club blanco el pasado domingo. Vázquez se perdió el partido ante el Eibar y seguramente será baja ante el Valencia, la Real Sociedad, el Mallorca y el Español, dos en la recta final de la Liga Española. Sinan Engin es futbolista turco del Besiktas y ahora panelista en un programa de televisión, criticó con dureza la actuación del Tigre Falcao durante la derrota del Galatasaray en su visita al Risesport por la jornada 27 de la Superliga Turca. Lo de Falcao es literalmente escandaloso, su carrera es buena pero no ha estado bien en Galatasaray, si ustedes ven a Alessandr Sorloff delantero del Transosport, él dribla 50 metros y marca un gol. Falcao gana 50 veces más dinero y no lo hace, señaló el exjugador y ahora comentarista deportivo. Sinan Engin también se refirió al fichaje del colombiano manifestando que la transferencia de Falcao fue el mayor escándalo del año, además destacó que el Galatasaray no puede depender del Tigre para lograr el tercer título consecutivo. Y en Colombia hay indignación porque su máxima estrella James Rodríguez no pudo jugar el partido del Real Madrid frente al Eibar, partido que el club blanco ganó como marcador final de 3 goles por 1. En Colombia como todos los países futboleros esperaban con ansia el reinicio del fútbol español y que su ídolo por fin jugara luego de 3 meses de confinamiento, sumado a otro mes más desde el último partido de James por Copa del Rey en el mes de febrero. Sin embargo la afición colombiana se quedó con los crespos hechos cuando vio que James no fue de la partida y más aún cuando ni siquiera con 5 cambios durante el partido logró jugar. Aún así Zidane quiere tranquilizar a todos y en la rueda de prensa posterior al encuentro frente al Eibar manifestó Los jugadores son todos importantes, al final siempre pasa lo mismo, voy a contar con todos, tenemos ahora 10 partidos y la Champions, voy a necesitar a todos mis jugadores y tienen que estar preparados, tenemos una plantilla amplia y vamos a necesitar a todos, respondió el técnico francés. ¿Crees que realmente Zidane contará con todos los jugadores de la plantilla? Déjalos saber en los comentarios. Y bien amigos eso es todo por este video, suscríbete a Bustit del Sports, dale click a la campana para que te mantengas informado, si te gustó el video no olvides darle me gusta, hasta pronto.